Mi querido amigo, bienvenido a Nordés, deseando hablar contigo, venga, ser emprendedor es una manera de ser. Cuando lo ves todo negro, porque hay momentos en la vida, cuando lo ves todo negro, cuando no tienes salida por aquí, te agarras a una de ellas y vas a muerte a por ella, no hay nada comparable a estar delante del atril con un personaje que te guste y concentrado, es que se te pasan las horas. Confucio tenía rapa, que cuando el hombre es capaz de superar sus propios complejos, sus propias estigmas, ponerse por encima de lo que ha aprendido, lo que le han enseñado, y le quedé un momentito. Cuidadín, cuidadín. El emprendimiento, la última frontera. Estos son los viajes por el infinito mundo empresarial. Una misión constante dedicada a la exploración de territorios desconocidos, a la persecución de los sueños, al descubrimiento de estrategias innovadoras y al desarrollo de visiones únicas, buscando alcanzar un futuro jamás conquistado, donde, obligatoriamente, hay que tecnologizarse o morir. ¡Ey, tecdófilos! Bienvenidos a la nave del emprendimiento. Hoy ha venido a nuestro pequeño espacio a hablar de su vida profesional nuestro querido amigo Chema Gajir. Vamos a intentar aprender algo con él y de él. Aquí utilizamos un término que se llama tecnófilo, que para tu información, un tecnófilo es una persona que sabe que la tecnología es la mejor herramienta para hacer las empresas más competitivas. Si tú estás de acuerdo con eso, ¿eres un tecnófilo tú? Soy un tecnófilo. Pues cuéntanos, ¿por qué? Porque vivo en un mundo donde se necesita... Paralelo. Paralelo. Vivo en un universo paralelo donde se necesita la tecnología. Cambia a tanta velocidad que tienes que estar al día un poco en todo. O sea, es que me dedico a dos vertientes, a la artística y a la técnica de alguna manera. Bueno, eso no lo vas a contar ahora, porque Gajino... Yo le llamo Gajino. Gaji. Para los amigos, Gaji. Otros le llaman Chema. Chema. O José María casi nadie. José Mari. José Mari. Los vascos, José Mari. Como si fueras vasco, pues tiene mucho que contar. Bueno, a ver, nos conocemos desde hace... Bueno, mejor no vamos de cuando nos conocemos, pero básicamente más de 40 años. Más de 40 años. Más de 40 años. 40 llevo yo en mi profesión. Estudiamos en el mismo instituto. Sí. El Instituto Nacional de Bachalerato del Viña. Del Viña. Vamos, no era un instituto precisamente muy recomendable. Ni tranquilo. Ni tranquilo. No era... era un instituto de los suburbios de la Coluña. Es decir, en la Coluña hay muchas diferencias entre unos barrios y otros. Los que vivimos y nacimos y nos criamos en un barrio de clase media baja. Era un perfil. Y luego había el otro perfil de las personas que nacieron, vivieron y se criaron en otros barrios. Cuyo código postal era más cercano al uno que no al siete, que era el mío. O al tuyo, ¿cuál era? Tú, los mayos. Siete o seis. Todo lo que pase del cinco ya era... no era doado, como diríamos. Entonces, venga, cuéntanos. Basándote en aquellos tiempos, como decía la Biblia, en aquellos tiempos, ¿qué despertó en ti? Siempre con el perfil de cómo llegaste hasta aquí hoy ser un reputado productor, director, realizador, bueno, todo lo que acaba en ahora del mundo del audiovisual. Bueno, pues mira, yo, dices tú, de barrio, sí, yo fui un chico de barrio de toda la vida, pero no nací en el barrio. Yo soy de un pueblo de Costa de la Morte. Correcto. Eso suma. Un pueblo de Costa de la Morte. Y cuando tuvieron que... mi padre vino destinado para Coruña, pues se dedicaba al mar. Entonces mi madre dijo, pues todos para Coruña. Nos venimos todos para Coruña con la tierna edad de siete añitos o una cosa así. Entonces venía acostumbrado a un tipo de mundo de escuchar unas historias que me tocaban muy de cerca porque yo soy de familia de marineros de toda la vida, de gente del mar. De hecho, yo desciendo directamente de un naufragio donde se salvó una sola persona, que era el abuelo de mi abuelo. Pongo cara de sorpresa, pero yo ya lo sabía. Eso. Entonces, estás como muy acostumbrado, pero toda mi familia es del mar, a oír historias que fueron las que me empapó mi familia de ellas y mis amigos de allá. Entonces tuve que romper con aquello e instalarme en esta ciudad tan acogedora que se llama Coruña. Me instalé en el barrio de los Mayos, luego fui al instituto, conocí a una serie de gamberros como... Yo no era. No, no. Había un poco de todo. Pero nunca perdí de vista los orígenes. Correcto. La parte de ahí. Y los percebes. Y los percebes. Que en aquel tiempo no se cotizaban tanto. Yotaban os porcos. Se tiraban. Se cogían. Como abono. Se cogían algo y se tiraban. No tenía esa... Fíjense ahora. Pero siempre me gustaron las historias que se contaban de marineros, las historias que se contaban de la costa, las historias que se contaban de los misterios del mar. De esos rollo. Y empezaba de alguna forma a escribirlas. Así te vinieron esos ojos azules que tienes. Bueno, esto es por mi abuelo. Estudicen que el italiano, el que vino, el superviviente, también los tenía. Y luego al final compramos la casa. Dice un chiste, bueno, que creo que hasta fue verdad. Le dice, ay nena, ¿qué hoyos más bonitos estés? Y responde a Rapaza, ay, pues viñera en Macacabezsa. En fin, que hubo que romper con el pueblo. No romperlo del todo, que nunca lo dejé. De hecho, aprovecho cualquier oportunidad para ir para allí. Pero me convertí en un chico de ciudad. Viva Corme. Viva Corme, sin duda. Convertí en un chico de ciudad. Al final acabé en un instituto gamberro con una serie de gamberros. Con gente maravillosa. Con la que hoy aún tengo relación y trato. Nos reunimos una vez al mes por iniciativa de Gajín y Mías. Pero es un valor. Pero es un valor poder... Quiero decir, yo entre los mayores logros que tengo de mi vida es el haber conservado, tengo amigos de mi pueblo, de cuando andábamos juntos pescando gatos. Pescando gatos. Pescando gatos. Primero los tirabais al mar y luego los pescabais. No, no. Desde los balcones con una caña. Los míos iban para arriba. Pero pesca sin mar. Unas animaladas. Luego los soltábamos, claro. Pero un poco perjudicados. Bueno, animaladas. Pues en ese fume, en ese caldo de cultivo, resulta que nació Gajino. Ahí, ahí. Gajino. Y luego me vine para aquí. Estudié, hice el bachillerato, hice el BUP, que se llamaba en... Bachillerato unificado polivalente. Exactamente. No fuimos víctimas de la LOCSE, todavía. No. Nosotros hicimos un bachillerato de verdad y no nos aprobaron gratuitamente porque tuvimos que estudiar. Y podemos dar fe los dos porque teníamos un pequeño problema con una asignatura. Sí, con historia de tercero. Y la combatimos juntos. Sí, es cierto. Historia de tercero. Y aquí le mandamos un saludo a la catedrática que nos daba clase. Que nos daba clase. Yo creo que no era culpa nuestra, exactamente. No. Era muy exigente. Era muy exigente. Y a nosotros la historia en aquel momento nos traía el paio. Sí. Sí. Nos costó sacarla. En aquel momento, digo. Nos costó sacarla, pero la sacamos. Hombre, evidentemente. La sacamos. Porque hoy en día me gusta la historia. Sí. Me interesa. Sí, a mí también. Fíjate. Con el tiempo, al final, empecé a leer y dije. Sí, sí. No creo que fuese obra de esta mujer, pero de esta catedrática. No. Yo creo que es más nuestro... Nos jodió un poco, pero bien. La tenemos cariño. Sí. Se llamaba Chicha. Sí. No supimos más de ella. No. A lo mejor está suspendiendo a otra gente. A lo mejor está suspendiendo a otra gente. No creo. Yo creo que ahora debe estar entre los setenta y la muerte. Por ahí. Bueno. Que... Que... Que sí, que sí. Que aprobamos eso y luego dije yo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces, decía en aquel momento, no sé si te acuerdas, que había una carrera aquí en Coruña que era ciencias económicas, que todo el mundo decía, esto es muy fácil, esto te pones y dije... Sí, ya. Ay, pero yo, Dios mío, ¿yo qué hago con esto? Bueno, me metí. Me metí en estudiar económicas hice tres o cuatro años hasta que un día había quedado con una amiga, ya te digo que los conservo prácticamente todos, había quedado con una amiga que decía, tenemos que buscar, tenemos que buscar trabajo, porque esto de estudiar solo no... Sí, pero en América la gente lo hace esto y tal. Y era en aquel momento cuando en los periódicos, ¿te acuerdas de aquellos momentos en que había páginas y páginas de ofertas de empleo? Sí, ofertas de empleo. Ahora no hay nada. Ahora están pegados en los bares, se necesita camarero, se necesita conductor... Sí, pero antes había muchísimas. Sí, ahora no. Bueno. Ahora es el mismo. Ahora, ¿cómo se llama esto? Infojob. Sí, exacto. Pero antes eran las páginas del periódico. Bueno, pues el primer día que quedamos encontramos un anuncio curioso, que era, se necesitan dobladores. Estamos hablando del año ochenta y tres, ochenta... Sí, ochenta y tres, ochenta y cuatro. Nació el audiovisual gallego en aquel momento. Claro, no había televisión de Galicia. Claro, claro. Se necesitan dobladores, se requiere buen dominio del gallego... Y dije yo... Of course. Hombre, por favor, si yo... Viva Corme. Viva Corme. Dotes de interpretación... Bueno, total. Y dije, bueno, yo de esto, no sé. No sé, yo si los tengo... Sí, pero siempre se te deberían. Claro. Pero sí que es cierto que llevaba mucho tiempo metido en un grupo de títeres de aquí de Coruña, de estos de Viñol, y llevamos viajando mucho por ahí. Bueno, siempre aprendes a poner voces, a hacer vocecitas, y realmente es interpretación lo que haces. Claro, claro. Bueno, me fui a hacer la prueba en Santiago, hice un curso y hasta hoy, hasta hoy cuarenta años ahí metido, de doblador. Y no ha vivido mal, ¿eh? No. Nosotros preferimos decir actor de doblaje. Actor de doblaje. Es distinto. Doblador, lo es cualquiera. Actor de doblaje lleva su tiempo. Hay un pequeño matiz ahí que para nosotros es importante. El doblador es el que pone la voz. El actor de doblaje es el que lo vive. El que se mete en el personaje. El que se lo curra hasta el final. El que está siempre dispuesto, sea la hora que sea, a echarse una risa o a llorar o a lo que haga falta. Y al final descubrí que tenía, eso dice la gente, que tengo mis dotes de interpretación. Y doblaje esta gente para la gallega muy famosa. Sí. A Woody Allen, a Jerry Lewis, a Eddie Murphy, a Martin Lawrence. Muchísimo. Hombre, en cuarenta años da... Yo no tengo una base de datos exactamente de todo lo que hice, pero sí que hay páginas especializadas de frikis que hay por ahí por la vida que se dedican a recopilarlo todo. Y yo tengo una ficha enorme. Son cuarenta años. Soy de los veteranos. Empecé con veinte años, empecé siendo un pipiolo y ahora soy un veterano de los que quedamos de aquella época. Entonces, tú suscribes la frase de aquel filósofo chino, Confucio se llamaba, siglo III a.C., que fue el que inventó la confusión, todo el mundo lo sabe. La confusión. Que decía que elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Es cierto. ¿Lo suscribes? Sí, pero yo no lo elegí. Digamos que eso me eligió a mí. Yo empecé... Pero te gustó. Sí. Yo siempre digo, yo caí aquí. Me gustó, claro. Claro. Pues entonces te gustó. Me encantó. De hecho, tanto me encantó que al final abandono la carrera y digo, ¿qué hago haciendo números? ¿Cuál es mi futuro? ¿Estar en un banco? ¿Estar en una gestoria? ¿Qué es esto? ¿Capital circulante? No, de pronto encuentras un mundo libre, un mundo creativo, un mundo... Me encantó desde el primer banco. Que no te cuesta hacerlo. No me cuesta nada. Puedo meter horas y horas y horas. Tengo jornadas de 13 y 14 horas y me encanta, me sigue encantando. Claro que sí. No creo que haya nada comparable. Hombre, como en todas las profesiones, tú lo sabes, como en todas las profesiones tiene sus partes buenas y sus partes malas. No hay nada comparable a estar delante del atril con un personaje que te guste y concentrado. Es que se te pasan las horas en... Claro, eso es que te gusta. Confucio tenía razón. Sí, sí. No te confundí. Trató de confundirnos, pero no lo sé. ¿Y has trabajado alguna vez por cuenta ajena? Yo trabajé tres meses y ya me di cuenta, ya me dijo mi jefe, no, esto no es lo tuyo. Mira, hubo una empresa aquí, que era de Luis Rodríguez Carvallido, que tenía la Citroën hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Que sí me contrató, sí me contrató. Me dijo, pues, como doblador contratado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Al final lo dejé, lo dejé seis meses. Es porque me di cuenta que siendo libre ganas mucho más, trabajas mucho más y tienes acceso a poder estar por todos los estudios y llevo así. Es decir, solo un año de mi vida me pagaron unas vacaciones. Y además la mitad, porque eran solo seis meses. ¿Y tú crees que el emprendedor, o en este caso tú, que decidiste ser dueño de tu futuro y propietario de tus sueños, nace o se hace o es una metamorfosis como la de las mariposas? ¿O de Kafka? Yo creo que hay un algo de, yo creo que hay un algo de que lo tienes que llevar dentro. Es una manera de ser. Creo que hay algo dentro ahí que te impide, o sea, que te facilita el no caerte nunca. Ser emprendedor es una manera de ser. Es una opinión. Y el yo. Sí. Es decir, tienes que tener algo, tienes que tener una personalidad. Esa capacidad de sacrificio. Sí. Y una capacidad de caerte y volver a levantarte continuamente. Esto lo explica bien. Decías tú antes, dabas una cita de un actor. Pero hay una que resume más, que es de Anthony Hopkins. Grandísimo. Que además está de moda, anda circulando por ahí estos días. Coge tu tiempo, coge el tiempo. Sí, están los vídeos ahí pequeñitos. Y tráetelo. Tráetelo, sí. Tráetelo. Haz lo tuyo. Sí, sí. No importa. Tienes la vida por delante. Tienes muchísimos... No, no, no. El tiempo tráetelo. Manda tú en él. Y es cierto. Hay algo de eso. Y dedicarte a lo más importante de la vida. Sí. Hay una cita que escuché el otro día. Bueno, la escuché muchas veces, pero me volví a recordar que dice... No me acuerdo ahora de quién es. Ya me joroba por no citarlo, porque si es de él, es de él. Lo más importante en la vida es saber lo que es lo más importante de la vida. O dedicarte a lo más importante de la vida. Que no es fácil. Que no es fácil saberlo. Claro. Mira, como... Yo siempre digo que... Y no es en contra de mis compañeros, pero siempre fui una persona inquieta. Por eso te digo que es una forma de ser. Yo podría verme... Con iniciativas. En el doblaje se cobraba muchísimo, muchísimo. Vivía muy bien y tal, pero nunca me quedé ahí quieto. Siempre dije, empecé a hacer radio, luego empecé a hacer guiones, luego monté mi propia productora, luego me fui a la tele. Es decir, intenté compaginar siempre, porque siempre había un miedo. Que decías, bueno, esto no puede durar para toda la vida. Al final duró. Porque fíjate, estoy ya ahí en los... No quiero decir la edad. No, eres un chaval. Soy un chaval de 60. Eres del 64, como yo. Exacto. Soy un chaval de 60. Y duró. Pero siempre tenías ese miedo. Si esto falla, ¿por dónde tiro? Y es cierto que el doblaje me abrió la puerta a otros sitios. Gracias a eso empecé a hacer radio. Yo estuve muchísimos años en la radio, con Ana Romarí, que hoy es académica y tal, lleva el diario cultural. Y hacíamos pareja radiofónica. Una chavala encantadora. Y con la que aprendí muchísimo. Y a fuerza de hacer radio, descubrí, que yo creo que es mi pasión real, descubrí el mecanismo del guión. ¿Cómo se hace un guión? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se guioniza? ¿Cómo se guioniza? Tengo un... Creo que una de las bibliotecas más grandes de todo lo que hay sobre guión. Y dije yo, lo de la radio está muy bien. Muy bien. Pero aquí lo que mola es el cine. Y... Me encantó. Hemos hablado de cine últimamente. La verdad que ahora estábamos hablando de Oppenheimer, que le acaban de dar unos premiazos y tal, siete Oscars y tal, que no es porque Nolan no se lo mereciera. La película a mí me gustó en el sentido de que es un tema que me interesa muchísimo y, bueno, soy fan del actor principal de... ¿Cómo se llama? De Kilian, Kilian Murphy. Marcy. Marcy. O Kilian, no sé cómo se pronuncia. Kilian. 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 Eh... Bueno, hace un papelazo. Yo ya soy fan total de Peaky Blinders, por lo cual ahí conquistó mi corazón. Menuda serie. La serie hace. Menuda serie. Sí. Me recuerda a los mayos. Tuve la suerte de doblarlo. Tuve la suerte de doblarlo. ¿Ah, sí? Sí, en... Dunkerque. Ah. Un papel pequeñito sale allí. Qué bonita película y qué triste. Sí. Sí, sí. Y lo doblé por un fallo, curiosamente, porque el director de doblaje en ese momento, porque mucha película, no sé si recuerdas Dunkerque, ocurre de noche. Sí, sí. Entonces hubo un momento en que se confundió de personaje en medio ese y una vez que ya tenía hechos varios, pues ahora ya sigo con él. Los dejaron tirados allí. Sí, lo doblé. Y luego fueron a rescatarlos los... Los británicos. Los pequeños navegantes con sus barquitos y tal, ¿no? Sí. Os de Corme. Os de Corme. Os de Corme, claro. Os de Corme, claro. Eran pictos los de Inglaterra. Sí, sí. Los ingleses eran pictos, ¿no? Sí. Habitada. Sí, sí. Entonces, un titular importante. Ser autónomo es una forma de ser. Creo que influye. No sé si es exactamente. Yo creo que... A ver, habrá otras... Habrá otras características más. Pero sí que la personalidad influye, la manera de ser, ¿no? No es así en todos los ámbitos de la vida. Es que no lo sé. Es decir, yo muchas veces he estado pensando... Porque yo ya era chaval y yo ya vendía de todo. Yo lo conté ya en otros podcast que yo veía al tío del ultramarino, del colmado debajo de mi casa, que se llamaba Felpeto. Tiene un nombre bastante curioso. Y yo siempre me curiosaba con él. Le preguntaba, oye, ¿pero tú cómo ganas dinero aquí y tal? Porque tú no fabricas nada de esto. Entonces, yo con seis años. Yo es que, mira, yo compro un almacén y lo que me cuesta cinco, le pongo una peseta encima y es lo que dan. Siempre me interesó. Pero luego empezamos, como tú seguramente otros, a vender los TVOs que ya estaban pasados de tal, las novelas de Marqués a la Fuente Estefanía, a cambiarlas en el truete. Exacto, exacto. Y luego, bueno, tuve un negocio también con otro, un amigo nuestro, con Javier, que fabricábamos figuras de escallo en la terraza de su casa, las pintábamos en… las pintaba yo y luego las íbamos a vender por las casas. Claro. Cometiendo una mentirijilla, porque diciendo que eran para una excursión de fin de curso… ¿Y no te parece que eso es una forma de ser? Eso es una maravilla. Es una forma de ser. Para mí, yo tenía dinero. Yo es que siempre tuve dinero. Siempre tuve dinero. Siempre. Me busco la vida. Entonces eso… Cuando yo terminé, estaba estudiando, terminé COO y tal, me fui a estudiar al Politécnico y tal, me di cuenta que yo no podía estar estudiando ahí solo y no tenía que trabajar. Entonces el negocio que había en mi casa, pues me puse a trabajar en mi casa y empecé. Sí, sí. Luego ahorré y monté mi empresa. Es decir, yo no esperé a que nadie me diera curro porque no lo veía… no tenía la paciencia. Tú lo decías antes. Sí. La paciencia de esperar a que venga alguien a darme trabajo. Pues es una forma de ser. Es una manera de ser. Y una actitud. Y una actitud, claro. Y eso naces… yo creo que eso naces con el… Y España, ¿tú crees que es un país de emprendedores? Que la gente… bueno, estadísticamente ya te digo yo que no, ¿vale? Es decir, la gente… yo he ido a las universidades a hablar y tal, con estadísticas diciendo que el 80% de ustedes lo que quieren es ser funcionarios, o en aquella época económicas, por ejemplo aquí en Coruña o tal, trabajar en un banco. Sí. Trabajar en un banco antes era prácticamente… no era lo mismo pero casi que ser funcionarios. Sí. O trabajar en una gran empresa como Fenosa o en aquella época o Naturgi o Repsol, ¿no? Entonces la gente lo que quería era eso, esa seguridad, ¿no? Es cierto, es cierto. Eso no ocurre en todos los países. No, pero en España sí, en España hay mentalidad funcionaria. ¿No es un país de emprendedores? No me lo parece, los hay, pero no me parece que sea la gran mayoría, sí. Y grandísimos. Pero no es la tónica, tú no vas a un colegio y le dices, ¿tú qué quieres ser de mayor? Nadie te va a decir que quieres ser empresario. No. Eso no ocurre en Estados Unidos, fíjate. No, por ejemplo. Pero con estadísticas en la mano, no por mi perspectiva. Pero España sí, España es muy aburguesada, España es muy… Sí, sí, sí. Por término general o por lo menos esa es la sensación. Aburguesada y… Y acomodada. Acomodada. Sí. Queremos la seguridad… Poco esfuerzo y a mí que me pague a fin de mes y luego lo que me pueda escaquear, hay mucho de eso. Yo vengo de una familia donde lo que se valoraba era ser funcionario. Ya. ¿Entiendes? Entonces a mí, tanto a mi hermano como a mí nos inculcaron que había que… en aquella época, mira tus primos, mira tus tíos, mira tu tal… Y no era… En mi casa el objetivo era, por lo menos por parte de mi padre, era no caigas en el mar como caí yo. Salte de eso. Fuera. Claro. Porque eso es lo más esclavo… El mar es un trabajo muy esclavo. Es lo más… Poco agradecido. ¿Cómo poco agradecido? Peligroso. Yo he visto llegar el barco de mi padre cuando yo era pequeño sin puente de mando. Sin puente de mando. Claro. Tú imagínate lo que tuvieron que pasar allí sin puente de mando. Se lo había llevado el mar. Si eso no te da una idea clara… Costa de la muerte es que es otra galaxia. Es decir, esto no es el Mediterráneo ni… ¿Sabes? Esto es una… Eso es una actitud ante la vida también. Es el valor de las cosas. Y esas mujeres en casa esperando a sus maridos, trabajando duramente en casa, tanto como el marido… Levantando la mujer gallega, tiene fama de ser la que realmente levantó la economía. Porque ella era la que se encargaba de todo. Ya no solo de la casa, sino de los hijos, sino de las tierras. ¿Quién lo iba a hacer? El hombre estaba en el mar. Estaba en… Lo levantó ella todo. Me recuerda aquella canción de Mecano, ¿no? En la vida esperando por él, en el muelle… Bueno, en el muelle de San Blas también. En el muelle de San Blas. Hay muchas canciones dedicadas a mujeres esperando a sus esposos que se fueron al mar a trabajar o a lo que fuera y… Yo tengo muchos recuerdos… Y escribí algún corto de haber pasado noches, cuando yo era pequeño… ¿Te acuerdas de aquellas radios de lámparas que había antes de… Que hacían un ruido tremendo? Es mi vida, es mi vida. Y dice, pues, yo recuerdo toda la noche oír eso en casa porque mi madre estaba esperando a que el barco de mi padre pasara nota. Y pasar nota es decir, ¿cuándo venían a descargar aquí? Con un temporal de la hostia en el pleno Gran Sol, que es ahí, ya sabes… Sí, está al norte. Que al final no es Gran Sol, que es Great Sole, que significa Gran Soya, que al final no es Gran Sol, allí de Sol no hay nada. De todas formas, al norte no hay un Gran Sol, hay más Sol al este… Es la Gran Soya, pasa que como se dice Sole, aquí le quedó el nombre de Gran Sol, pero es Great Sole. Sí, como aquellos marinos que decían que yo, cuando trabajaba con el taxi de mi padre, venían… ¿Qué, dónde vienes? Vimos de marea, estuvimos en Capetón. En Capetón. Capetón, famoso Capetón. Capetón, Capetón. Y yo, Capetón, Capetón. Sí, sí. Yo no preguntaba nada porque decía yo… Es cierto. Joder, soy minorante, tío, ¿qué coño es eso de Capetón? Sí. ¿Y qué era? Era Cap Town, Ciudad del Cabo. Sí, se decía… Capetón. Se decía, sí, mi padre estuvo… Capetón de toda la vida. Sí. Mi padre estuvo… Una vez tuvo un accidente en el barco y lo desembarcaron en Irlanda. Yo recuerdo a mis tíos en casa intentando hablar en inglés porque le habíamos perdido la pista. Todo el mundo sabe que… Y yo recuerdo a un tío mío que llamaba por teléfono, imagínate, con Irlanda y decía él… Castretón, 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 Alan Castretón. Y luego al final nos dábamos cuenta de que era Castletown. 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 En Ciudad del Castillo. Y existe. Está al lado de Cork. Está allí, que es donde estaba mi padre. Y Castretón… No pasa nada. Pero los irlandeses entendían exactamente igual. Muchas veces es más perjuicio nuestro que otra cosa. ¿Y qué opinas de la eficiencia? Porque la eficiencia es una cosa muy importante en el mundo del emprendedor. La eficiencia es esa ansia que tenías tú por aprovechar el tiempo. ¿Qué opinas? ¿Qué papel ha jugado en tu vida? La eficiencia. Bueno, sigo pensando que eso es una característica, es una forma… Eficiencia. Eficiencia. Es decir, yo soy una persona eficiente. Voy al grano, ¿sabes? No me pierdo en… Hay que hacer esto. En cuanto menos tiempo se haga, mejor. Mejor, mejor. Sobre todo estas cosas. Esa es la eficiencia. Por eso ahora me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial. Me encanta. Porque hay una serie de tareas. ¿Qué te las puedo hacer? ¿Qué me las hace? Sí, sí, sí. Yo lo utilizo. Yo también. Yo lo confesé desde el primer día. Yo compongo música para esta entradilla que tenemos en el… que se titula Tecnología del Someril. Yo lo único que hice fue escribir la letra. Hacer una serie de rimas y tal. Luego, meterla en un programa que se llama Asuno, que te permite elegir la música que quieres, el estilo, etcétera, etcétera. Me encanta. Y hacer, bueno, después de 150 versiones que hice, acabe con esta. Y ya la verdad, tú no la escuchaste, pero luego te la pongo. Y es una… Ayer, precisamente el domingo, estuve trabajando en una versión también de un tema y es absolutamente original. Sí. Y luego mucha… Y luego mucha labor administrativa y de esta tediosa, horrorosa que hay que hacer y tal. Bueno… Es una herramienta… Claro, ¿qué pasa? Que lo que yo digo en mis artículos también, y cuando hablo sobre IA, que yo soy usuario y me encanta y ya la uso hace tiempo, desde el primer momento, es que si eres tonto no te va a arreglar eso. No. Si no tienes talento, la IA no te ayuda en nada. Es buen ejemplo. Yo siempre pongo cuando doy las clases, siempre pongo el ejemplo. Y va un poco en ese sentido. ¿Cuál es el estudiante tonto? El niño tonto. El que coge ChatGPT, lo copia y lo entrega. Ese es el tonto del culo. Claro. ¿Cuál es el listo? El que coge la idea, redata a su forma y aprende de esto. El que le hace un buen prompt a ChatGPT. Exacto. Ese es el listo. Todo el mundo coincide que está metido en los generadores de contenidos de IA, el que sabe hacer un prompt de verdad. Sí, sí. El que sabe poner las claves. Exacto. Lo único que hace el algoritmo luego es ordenar eso y quitarte a ti el coñazo de redactarlo. Yo el primer día, permíteme, el primer día que lo usé, porque tú oyes hablar de estas cosas, yo llevo, os va a parecer un poco de risa, pero llevo con un guión de cine. Una media de más de doce años, a ver, no estoy todos los días escribiendo, pero sí que llevo doce años porque es una historia muy personal, muy personal. Y como es tan personal, no soy nada, no soy nada objetivo, soy muy subjetivo. Y llevo muchísimo tiempo, llevaba enorme, pero mucho, llevándolo a analistas de guiones, a foros, a tal, porque yo sé que hay un problema en el final, lo sé, en el tercer acto, lo sé, lo sé clarísimamente, como estructura de guión, lo sé. No lo encontré nunca. El primer día que uso ChatGPT, le pongo los, ¿cómo le llamas?, los datos del rollo. Quiero que me estructure. El primer día me quedé con la boca abierta, estuve diez minutos mirando para el ordenador sin dar crédito. Dice, ¿cómo puede ser que me solucione? Un problema que yo no soy capaz de ver por mi educación, por mis rollos mentales, por el día a día, por no sé qué, no supe verlo. Y porque es una historia mía que quería que acabase de determinada manera. Y de pronto ChatGPT, que es una máquina, busca la mejor forma y dije, Dios mío. En eso es imbatible. Luego, hay que tener mucho cuidado porque miente como un bellaco, a todo le da un perfil woke total. Es cierto. Si le dejas te acabas hablando de sostenibilidad y de cambio climático y todo el rollo, todo el puñetero día, cosa que ya me aburre. Sí. Y tal, aunque sea verdad o no. Yo entro en eso. Y luego no te va a aportar. Los datos que te de, te los tienes que cuestionar y todo el rollo. Sabiendo utilizarlo, que es como toda la vida. Exacto. Tú te dan un coche cojonudo y vas por la autopista y tienes que saber utilizarlo. Ahora, también te digo que, por ejemplo, a mí me parece una herramienta útil y que por ahí está el futuro y está el camino y tenemos que aprender de él. Pero, por ejemplo, los dobladores, y como los dobladores, mucha gente del audiovisual, están acojonados porque dices, esto se acaba. Se acaba. Claro, hombre. Se acaba. Pero ya está muerto hace años. Se acaba. Y cada día peor. Porque, tú imagínate, es tan fácil como que ahora tú puedes hacer un doblaje en la máquina, en todos los idiomas que quieren, no lo notas. Es decir, hay una perfección. Se acaba hasta los actores. Nadie va a contratar a un tío y pagarle millones. Yo no lo creo. Ya, pero tú y yo no lo veremos. Pero yo te garantizo que si pudiéramos adelantar el reloj cien años, hacer cine de forma convencional se convertirá en algo vintage. Pues yo sigo pensando. Como si escuchan discos de vinilo. Tú podrás tener ChatGPT para hacer guiones. Pero vas a necesitar a guionistas. Humanos. Siempre. Pero la singularidad está claro. ¿Sabes lo que es la singularidad? Sí. Bueno, claro. No lo vas a ver. La singularidad está a la vuelta de la esquina. Es decir, yo espero verlo. Espero ver llegar el hombre a Marte. Espero que haya una colonia allí permanente. Espero muchas cosas y verlo. Tenemos un deadline también, ¿no? A lo mejor de 20, 25 años. A lo mejor ni lo vemos. A lo mejor ni lo vemos. Pero yo creo que sí, que sí. La inteligencia artificial superará a la humana en pocos años. Esa inteligencia de proceso y tal. Luego, el ingenio... Cuando vino internet se acabó algo. No se acabó nada. No. El ser humano debería aprovechar para mejorar. Para decir, voy a pegar un salto con estas herramientas. A mí la IA me ha potenciado. Por ejemplo, yo estoy aquí sentado haciendo este podcast porque tengo IA. Si no, no lo haría. Sí. Porque tendría que dedicarme a otras cosas. Yo utilizo para todo esto, para informarme, para hacer, para escribir, para tal... Es una herramienta más. Una herramienta de la leche, joder. Es como cuando escribías con la Underwood. Sí. A mí me acuerdo ahora de... Acuérdate que el vídeo iba a matar a la estrella de la radio. Sí. No la mató. No la mató. El vídeo iba a acabar con el cine. No acabó. No, no, no. El internet iba a acabar con... No la acabó. Porque la gente que va en coche solo escucha, no puede ver. Entonces, la radio tiene su hueco. Luego está la imaginación, que decía Einstein que era la base fundamental del conocimiento científico. Y es verdad. Si algo no lo puedes imaginar, no lo podrás creer, ni hacer, ni investigar. ¿No? Es una herramienta. Está ahí. Yo creo que hay que aprender a usarla. Aprender de ella. Que se va a acabar el trabajo de los dobladores. Tú imagínate. Bruce Willis acaba de rodar una peli. Y una máquina ya saca su versión con su voz. En español, en francés, en tal... ¿Y para qué necesitas doblar? Yo creo que eso, hasta que simplemente eso, a nosotros nos coge jubilados. Te quería presentar a Automan. ¿Conoces a Automan? Automan. En mis tiempos era Superman. Sí, pero este es Automan. ¿Automan? Cambió la S por la... De automático. No, no. De autónomo. Es decir, el autónomo es un ser con superpoderes. En este caso, Automan puede volar, pero también nunca se pone enfermo, no envejece. Tiene una resiliencia alucinante. Es la viva imagen de un autónomo en España. Siempre se repone, siempre sobrevive otra vez. ¿Qué te parece? El ser autónomo. El ser autónomo. El ser autónomo. El ser autónomo. Es un ser un superhombre. Es ser un superhombre, tal como está este país. Como mantenía Nietzsche. El superhombre. El superhombre. El superhombre. Un grandísimo Nietzsche. Mal interpretado, porque todo el mundo pensó que cuando hablaba de superhombre, lo que estaba diciendo era hablando de las teorías hitlerianas, prácticamente. Exactamente. Y él iba mucho más allá. Eso es cuando el hombre es capaz, Nietzsche nos dice, como todos sabéis, que cuando el hombre es capaz de superar sus propios complejos, sus propias estigmas, ponerse por encima de lo que ha aprendido, lo que le han enseñado, y decir, eh, un momentito. Cuidadín, cuidadín. Mi última peli, la que produje, va sobre eso y sale esa cita. ¿Sí? Sí. La Virgen Roja. Me parece extraordinario. Le agradezco desde aquí a Enrique Tello, nuestro profesor de filosofía, el mío sí, haberme obligado a leer ese libro. Sí. Sí. Porque cuando te obligan a hacer las cosas, no siempre es malo. Sí. ¿Eh? ¿Qué opinas? Si tienes un buen profesor que te... si tienes a alguien... Mira, yo siempre odié las matemáticas hasta que tuve un profe que me hizo entenderlas. Te enamoraste de ellas. Me enamoré de ellas. Me enamoré de ellas. Y ahora no es que leas... ¿De la profesora o de la matemática? No. Era un profesor. Claro. Era un tío. Yo soy alguno que se enamoró de las matemáticas por la profesora. Bueno, eso me pasó en biología. Y no, el tío tenía un tío, no. Esto me pasó en biología, pero no vamos a seguir por aquí. Eh... Me hizo entender las matemáticas, las entendí, y ahora pues me encuentro leyendo libros sobre eso. Qué maravilla, tío. De vez en cuando. Claro que sí. Me pasó como la historia. Sí, me volví loco. Sí. Te das cuenta después de años que estudiaste historia, historia del arte, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Te das cuenta del útil test. Sí, sí. Ahora, no antes, porque ahora pues digamos que tienes una pequeña base para seguir investigando. Sí. Yo estoy suscrito a la revista Historia. Qué grandísimo. Si esto se lo dijésemos a aquella catedrática en su momento, igual nos aprobaba ya directamente. Directamente. Solo que en aquel momento no había... No creo que escuchara mucho tampoco. Tampoco. No había nada de escuchar. No nos hacía ni... Era bastante fatua. Ella creía que éramos gamberros por naturaleza. Sí. En aquella época. Nosotros no lo éramos. Éramos futuros emprendedores. Nosotros dentro de la media éramos estudiosos. Sí. Y no supo apreciarlo. Tampoco lo podíamos decir en el barrio. No. Porque igual te caían un par de leches. Te caían un par de leches y... Sí, sí, sí. Es cierto. Pero bueno, gracias a eso fuimos aprendiendo cosas. ¿Sabes? Mira, hay una frase de Sir Arthur C. Clarke que dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Caray. Explícame eso. Claro, por ejemplo. Yo que cuando era pequeñito, a mí me flipaba que una persona pudiera hablar con otra, pues uno en la Torre de Hércules y otro aquí, por un sistema. Sí. Eso se lo cuentas. Antes de que el grandísimo Gugelmo Marconi o su sucedáneo... Aeropuerto de Florida, de Bolonia, que estuve en... Exactamente. Se lo dices antes de que Marconi hiciera las pruebas de la radio y tal y cual, antes del telégrafo y tal, o doscientos, en el año 1800. Sí. Y la gente pensaría que eso era una... era magia. Era alguien que había detrás que estaba hablando y estaba mintiendo. Sí. Yo me refiero a eso, que la tecnología muchas veces... Yo cuando vi la primera vez una transmisión de fax, cuando yo me fui a una empresa en aquel momento, en el año 82, 83, fui a una empresa que recibían documentos teleprocesados por un sistema. Sí. Que aparecía el documento, con mayor o menor calidad, pero aparecía el documento. Aparecía el documento. Se me cayeron la caja de... Mira, yo aún... Eso es magia. Magia es... Y no es magia, porque luego cuando lo entiendes... Sí, claro. Pero para mí magia sigue siendo el correo electrónico, por ejemplo. Sí. Cuando yo quería enviar un guión a un certamen, lo que había que hacer era... Cuando tú escribías en la máquina de escribir, aquella, le ponías un papel de calca para sacar una copia. Acuérdate. Sí, claro. Papel carbón. Papel carbón. Luego lo había que meter en un sobre. Claro. El... El... El rollo. Ir a correos, ponerle un sello. Y tal. Yo ahora acabo de escribir un guión y le hago... Plap. Ya está. Desde casa. Eso es magia. Eso es magia. Eso es magia total. El otro día vi un podcast de uno que es vecino... Bueno, es de la Costa de la Morte también. Se llama Alex. Eh... Hace un... Lo que tú digas. Hace un podcast. Se llama Alex Fidalgo. Y entrevistó a Ayanta Barilli. Ayanta Barilli, la hija de Fernando Sánchez Dragó. Y decía que su padre, que tenía como una pequeña anaje montada en casa. Tenía mucha gente, muchos escritores a casa. Y uno... Tenía un amigo de él que no... Que dijo su nombre, pero no lo recuerdo. Que era un escritor que se cogía unas coborzas tremendas. Y viniendo de viaje de no sé dónde, venía con su... Un libro que le había llevado cinco años a estudiar. Con un original con él. Con él. Con él... Los escritos directamente. Y los perdió en el tren. Buah. Pero me habló de... Pero igual eran ocho años de trabajo. Y nunca aparecieron. Y eso se liderazó muchísimo con él y tal. Es hoy prácticamente... Es imposible. Es imposible. Es imposible. Porque bueno, a salvo que seas un incauto. Y no tengas tu... Tus copias. Tus copias. Sí. Entonces, fíjate la tecnología. Lo que ha hecho... Lo que hablamos antes del chat GPT. De la IA o de las herramientas que hay hoy. Hoy una persona... Para escribir... Es decir, que alguien escriba hoy con una máquina de escribir. Pues había que mirarle bien el cerebro. Sí. Más allá. Es que no está haciendo un espectáculo o una película del pasado. Sí, sí, sí. Es magia. Es magia. Es magia. Absoluta. Absoluta. Y... Y desde el punto de vista... Y es progreso. De... Claro, claro, claro. Eso es innegable. Eso es innegable. Eso es así. Hay que aprovecharse de todo. Son herramientas. Que al final te van a facilitar el trabajo y lo van a hacer mejor y más rápido. Que todo en su conjunto nos lleve a una sociedad distinta. Pues es que yo creo que esas cosas son imparables. No se pueden parar. Eso es a donde nos lleve. Pues ahí caeremos. Y eso es uno de los problemas de España. Porque España no es un país tecnologizado. La gente cree que sí. Porque usa WhatsApp. Ahí sabes más tú de... Porque usa tal, pero no es un país tecnologizado. Si te vas a cualquier vertiente de la empresa o a muchos sectores, no es un país tecnologizado. Hay empresas que sí lo están. Sí. Las grandes y tal. Pero en España hay mucha micropime. Sí. Mucho autónomo. Mucha micropime. Mucha pequeña empresa. Y mucha mediana empresa que no están. Y eso no les permite... No les permite competir en otros mercados. ¿Y qué les impide? Pues impide competir con otras empresas mucho más grandes. ¿Pero qué les impide tecnologizarse? ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay una cultura. Porque hay... Vivir en el lugar de confort. Es decir, yo estoy haciendo mis cosas. A mí no me vengas a decir. No me vengas a decir cómo tengo que hacer las cosas. Porque yo llevo 40 años haciéndolas así. Luego llevan las generaciones nuevas. Discuten los hijos con los padres. ¿Por qué tal? Los problemas de la empresa familiar. Porque vienen con otros conceptos. La persona mayor no lo compra. Sí. Entonces empiezan ahí los problemas. Luego hay gente visionaria que no tiene nada que ver con la edad ni nada. Pero sí, sí. Pasa. Pasa muchísimo eso. Pasa muchísimo. Y eso se llama brecha digital. Es decir, brecha digital... Sí, sí, sin duda. Es el lugar donde viven y confluyen muchas personas y muchas empresas. Al final las empresas se componen de personas. Por supuesto. Pues en materia de tecnología es así. Yo creo que... Luego está la tecnolujuria. La tecnolujuria es cuando te pasas de frenadas. O esas empresas o personas que creen que por comprar muchas tecnologías o tal... Y eso ya es mear fuera del tiesto. Sí, claro. Y eso lo que produce son quebrantos. Bueno, pero hablando ya más, no tanto de tecnología... Bueno, podríamos hablar de la robótica. ¿Tú qué opinas de la robótica? Es un tema que desconozco. Ahí estarás mucho más... Bueno, la robótica es sustituir a personas por... Por máquinas. Claro. Por máquinas que hacen cosas. Sí. Pueden ser virtuales o físicas. Sí. Todos ponemos a veces el mismo ejemplo. ¿No? Hace unos años tú ibas por la autopista y al final en el peaje había cuatro o cinco personas. Se te cobraban. Ahora no hay ni una. Ahora son máquinas todo lo que te organiza esto. Por eso te digo, ¿hacia dónde nos lleva esta sociedad? Yo no lo sé. Pero está claro que tendemos a ir por robotizarlo todo. Tendemos a ir y no hay otra vuelta. ¿Se vivía mejor antes que ahora? Se vivía distinto. La España de los años cuando nos pilló de pequeños a nosotros en los ochenta. Es que influyen muchos factores. En los finales de los setenta. Sí. Pero influye mucho... Al principio yo con diez años como a mí la muerte de Franco. Exacto. Exacto. No vivimos casi nada. No vivimos nada de esto. Vivíamos... Era una sociedad distinta. Yo le tengo mucho cariño porque era la mía. Pero los chavales de ahora le tienen cariño a esta. Los que nacen ya con tablets y con aparatos y con chat GPT y... ¿Crees que eso puede suponer un problema para la juventud? No. Tanta tableta, tanto tal, tanto móvil. Hombre, lo está siendo. Es un problema de comunicación. Yo creo. No saben relacionarse si no es en redes y si no es... Nosotros aprendimos a relacionarnos de otra forma. Sí, evidentemente. A la cual yo le tengo cariño. ¿Que se puede vivir sin eso? Pues igual, sí. Pero yo estoy muy orgulloso de haberlo vivido. No, yo también. Pero era diferente. Nosotros hubiésemos sido más o menos igual que antes. Porque eso va adentro. Si hubiésemos recibido la misma educación, claro. No lo sé. Si nuestros padres fueran de otra manera, no fueran tan rígidos... No lo sé. Pero en mi caso, no te hubiesen obligado a tener unos valores y tal. Pues igual seríamos de otra manera. Yo lo que veo una locura es que un niño de 10 años lleve un teléfono móvil al colegio. Y es una locura. De 11, de 12, de 13. Que lo lleven... Yo le di el teléfono muy pronto a mis hijas. Pero era un teléfono para hablar. Con unas memorias para llamar a la abuela, a su madre, a su padre o al primo de Zumo Sol. Y sin embargo, hoy en día te das cuenta de que tienes unas herramientas que antes no había. Yo si mis hijas van por ahí, hoy con el WhatsApp... Pues cualquier problema que tienen, yo lo sé en el momento o cualquier cosa. Sin invadir sus vidas. Pero eso hay que balancearlo. Porque luego vienen problemas como, por ejemplo, el bullying ahora. O lo que antiguamente era un matón. Sí, sí. Lo que vivimos nosotros. Lo que vivimos es que en todas las clases había un matón. Había. Decía la vida imposible. Un tipo tripitidor, que tenía 3 años más que tú. Y que te decía, venga, dame la mitad al bocata o tal. Y todo eso rollo, ¿no? Entonces... O estabas en el bar y te echaba de la silla para sentarse él. Te echaba de la silla, sí. Ese tipo de cosas. Siempre hubo eso, ¿no? Luego ya cada uno lo gestionaba como... Mucho macarra. Lo gestionaba como podía, ¿no? Yo, de hecho, tuve un problema de bullying de un tío en mi clase, que yo entré en el instituto. Yo soy de Agosto. Lógicamente, yo entré con 13 años a hacer primero debut, ¿no? Y aquello era el monte... Aquello era el barcoyote. Es decir, venías de un colegio súper rígido y veía que alucinaba, ¿no? Y había mucho, tal. Y tuve un problema con un tío y supe gestionarlo, simplemente, pues, poniéndome del lado de la gente que era más que él. Eso está claro. Y ya está. Y yo era más pequeño y el tío llevaba tres veces, tres años para hacer primero debut. Ya dije, bueno, ya demuestras bastante lo que hago, ¿no? Si yo ya lo hubiese dejado. Es decir, y el tío estaba allí que nunca acabó. Siempre vivía como el día de la marmota en el bucle de primero debut. Y tal. Entonces eso sí que... ¿Cómo se gestionaba? Hoy en día... Pero eso se acabó cuando te ibas del instituto para casa. Pero hoy no se acaba. Porque lo tienes aquí. Hoy el bullying está día a día, los sábados, los domingos y todo el día. Entonces yo creo que a un instituto no se puede, a la ESO como mínimo, no se puede entrar con un teléfono. Tienes que tenerlo apagado. Y luego cuando salgas, lo recoges y lo enciendes y ya haces tu vida. Sí. No sé cómo es ahora en la universidad. No hace muchos años fui a dar una clase en la Universidad de Santiago en la facultad y me sentí idiota. Me sentí ridículo. Yo hablando y la gente... Igual estaba tomando notas, eh. No me lo creo. Yo lo hago, eh. Yo voy a cualquier cosa y estoy tomando notas. No me lo creo. Me daba la impresión de que nadie me hacía caso. Yo escribo más rápido casi con el móvil que en el teclado. Yo creo que cada cosa bien medida en la utilización... Hay periodistas hoy que van a las ruedas de prensa con el móvil. Sí, sí. Y escriben y graban y tal. Eso tampoco lo puedes estigmatizar porque hoy es una herramienta que tienes ahí. Un celular hoy es mucho más que un... Sí, está claro. No creo que estuviera viendo un contenido. La sensación que tenía yo... Es mala, sí. Es muy mala. Pero si está con una libreta escribiendo, ¿qué te parece? Me parece que está atendiendo. Bien, pues es que a lo mejor estaba escribiendo en notas. Ya, pero yo sé de la antigua escuela. Es de la antigua escuela, está claro. Pero no pasa nada. Y muy orgulloso. Yo no soy porque no me puedo permitir ese lujo. Muy orgulloso de ser de la antigua escuela. Lo voy a decir siempre esto. Muy orgulloso. Tecnologizarse, sí, pero... O morir. Sí, exacto. Tecnologizarse o morir. O morir. Bueno, entonces, ¿y qué te evocan las palabras aptitud y actitud? Aptitud y actitud. Sí. Hombre, como te decía, esto es una actitud ante la vida. Actitud. Sí. Que tienes que tener actitudes. Tienes que tenerlas, sí. Tienes que tenerlas. Pero es una actitud ante la vida. Lo buscas. O viene en tus genes esto. O viene en tu... La actitud. La actitud. Yo creo que la actitud no la puedes aprender. Yo soy una persona inquieta por naturaleza. Curioso. Yo me encuentro. Me encuentro. Me encuentro. Y os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Viendo la tele, a lo mejor de pie. Y estoy... Y tal. Y me dicen mis hijas. Y dicen... Papá, pareces tonto. Pareces tonto. Pareces tonto. Y dicen... Sí. No soy consciente de que estoy de pie. Es mi estado natural. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Porque ya enseguida salgo y tal. Y otras veces tengo que hacer el esfuerzo. Y voy a sentarme en el sofá. Voy a ponerme una manta ahí. Y voy a relajarme porque me merezco este descanso. Y siempre digo yo... Sí, pero hay algo aún que tengo que hacer que no sé qué. Y dicen... No estoy relajado nunca. Soy una persona muy inquieta. Eso es cierto. Y es una manera de ser. Y curioso. Que interesa muchas cosas. Sí. Yo no lo busco. Soy así. Ya. Pero por desgracia... Vivimos en la sociedad que yo denomino la sociedad la dopamina. ¿Sabes? ¿Por qué no podía yo quedarme de actor de doblaje con la experiencia que tengo? ¿Por qué no podría? ¿Por qué me tuve que montar una empresa? A hacer cine? A hacer... ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste autónomo? ¿Por qué te hiciste empresario? No lo sé. Pues ahora estoy... Ahora ya estoy pensando en la jubilación. Todos mis compañeros están pensando en la jubilación. Yo digo yo no tengo ninguna gana de jubilarme. Yo estoy genial en el... Que tu trabajo además te lo permite. Porque si fueras... Estoy genial. Si trabajaras en altura reparando aerogeneradores... Como dice mi madre. Tienes que plantearte jubilar. Como dice mi madre. Mientras teñas alento pa' falar... A lento. Perdón que acabo de tocar esto. Eh... Dios mío. Pues... Pues sí hombre. Mientras teñas alento. ¿Y qué opinas del teletrabajo? Estoy... Sí. Ya veo, ya veo. Pero... Claro, son cosas que a la gente le interesa. Porque... El teletrabajo. Igual tú tienes una visión diferente. El teletrabajo. El... No ir al punto de trabajo. No relacionarte con tus compañeros. Eh... Y eso pues... ¿Qué importa del trabajo? El objetivo. ¿No? Es decir... Conseguir los objetivos. Sí, el desempeño. Lo que tengas que hacer. ¿Qué más da hacerlo en un lado que en otro? Pero... ¿Dónde está el lado humano de trabajar en equipo? No... No aporta nada. Las personas al estar juntas. Pues mira... ¿O crees que eso se constituye con una videoconferencia? Yo creo que eso es sustituible. Sinceramente. Sí. Yo estoy... A veces ves oficinas o ves puestos de trabajo donde nadie se habla con nadie. Todo el mundo está hasta las narices de todo el mundo. Y... Eres mucho más efectivo en casa y en menos tiempo. Yo iría por objetivos ahí. Yo... El teletrabajo me parece que es otra herramienta... Interesante. Interesantísima. A ver, el teletrabajo es una maravilla. Sí. Bien llevado. Sí. Hay trabajos que no se pueden teletrabajar. Sí. Porque... Si el trabajo está muy relacionado con las herramientas digitales... Seguramente sí. Pero hay trabajos que no... El doblaje no se puede teletrabajar. Hay que hacerlo allí. Se podrá. Se podrá. Lo puedes hacer. Técnicamente sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer, sí. Hoy en día los grandes periodistas ya no van al estudio de radio a... Claro. Desde casa, haces tu programa y lo enlatas y... La pandemia aceleró bastante... Aceleró mucho, sí. Y tú crees que el... Tú crees en el networking. Tú crees que la gente cuando conecta de lo que sale, salen cosas... Es decir, ¿crees en la inteligencia colectiva? Sí. Más que en la individual. Sí. ¿Crees que el ser humano gana cuando se junta? Cuando se relaciona y se junta, sí. Esa fue la filosofía que aplicamos aquí en Nordés. Al cual ya sabes que estás invitado a pertenecer cuando quieras. Sí, sí. Cuando hicimos esto y aquí cada día es una maravilla ver cómo gente pues hace... Ya no solo negocios que también, sino cómo compartir. Sí. Compartir. Sí. Y de ahí nacen cosas nuevas y nacen ideas nuevas, sí, sí. Es la filosofía de este espacio también. Sí, sí. Un poco el compartir, ¿sabes? Sí, lo creo. Lo creo firmemente. Aquí no intentamos sentar catedra de nada. No, pero... Tú hablas de lo tuyo, de cómo lo viviste, yo de lo mío, el otro... Y entonces al final pues podemos conseguir... Exacto. Y además yo creo que son cosas totalmente compaginables. Yo puedo estar reunido con gente y elaborando cosas nuevas, ideas nuevas, dos días a la semana y tres días a la semana puedo estar trabajando. ¿Has tenido socios alguna vez? Sí. ¿Y la experiencia? Prefiero ser yo solo. Bien. Ya lo has dicho todo. Es decir, a todo el mundo que le preguntas, y es muy triste, porque yo estoy seguro que en una situación idílica, la situación más idílica es tener un socio, o dos, o tres. Es idílica en la teoría. En la teoría. En la teoría. Luego viene el ser humano, sus anhelos, sus envidias... Sus miserias. Sus miserias y lo destruyen. Sí. Pero cuanto... Primero, tú imagínate pensar en un socio que te complemente, no que sea igual que tú. Por ejemplo, si tú eres técnico, pues tener un socio que sea más perfil administración, administrador. Claro. Claro. Si tienes tal... Esos tíos podían descansar uno en el otro perfectamente, le ahorrarían muchísimo tiempo, podría dejar la empresa, irse de vacaciones todo tranquilo. Sí, sí. Sin embargo, claro, pero entran a funcionar esto que tenemos aquí, grabado a fuego. Sí, sí. España, además, no sé si tú lo compartes, pero es un país bastante cainita, ¿no? De odiar siempre al... De dejarse cortar una mano si al vecino le cortan las dos. Sí. De ahí viene el que nunca vas a conseguirse profeta en tu tierra, porque nadie te lo va a permitir. ¿Eso es España o es el resto del mundo también? Es un carácter español. Es un carácter español. A mí me parece que es un carácter español, sí. Yo también. Creo que en todos los sitios se cuecen habas, pero el individualismo, por ejemplo, anglosajón o germánico, el yo individual y tal, que para otras cosas no lo hacen, por ejemplo, a la hora de hacer la empresa más grande, son capaces de hacer alianzas y tal, pero eso a nosotros nos prima, somos mucho más familiares, más tal, tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero ahí nos penaliza, ¿verdad? Sí. Sí. Mucha gente dice que es un carácter gallego, yo creo que es un carácter español. Que no triunfe el vecino. Que no triunfe el vecino. El caimismo lo desencadena la envidia, básicamente, ¿no? Sí. Es decir, que el otro haga más. Aquí, en Galicia, una aldea de diez vecinos, hay diez tractores, diez de todo. Y pudiendo tener dos y hacer las cosas. Y hacer lo mismo. Sí, sí. Pero son incapaces. De organizarse. Somos incapaces de compartir y eso es tristísimo. El minifundio. El minifundio mental, que es lo peor. Ya no es el minifundio... Bueno, aquí, incapacidad. Esto ya es una cosa que hablo siempre, ya me repito, como la empanada esa que tiene mucha cebolla cruda. ¿Sabes? Entonces, joder. Es decir, es incapaz de ponerte... Aquí ha sido muy difícil hacer concentraciones parcelarias. Ha sido muy difícil. Aquí las propiedades, ya ves. Y todo parte de un tema ancestral de las herencias. Claro. Aquí se iban partiendo en cachos. Se iban partiendo y al final quedaban trozos muy pequeños. Los catalanes son mucho más inteligentes en ese aspecto. Cuando... No me acuerdo cómo se llama el hecho, pero es que el mayor hereda las propiedades todas. Claro, claro, claro. Es que es lo que tiene que ser. Si no, esto al final acabamos con trocitos muy pequeños y está todo parcelado. Claro. Y al final ni puedes construir, ni puedes hacer nada. No. Ahí la cercanía hacia Europa de los catalanes y los vascos quizá les hacen ser más prácticos. Son más europeos. Por ejemplo, aquí podías casarte en separación de bienes. Allí ya es práctica. Es la primera cosa que te ponen encima de la mesa. Los casorios son siempre en separación de bienes. Luego, si tú lo exiges, pues en gananciales. Pero aquí no, aquí era al revés. Aquí al revés, sí. Se tomaba como algo malo cuando... Imagínate un empresario. Sí. Los miles de problemas que le puede traer a su cónyuge, el hecho de no estar en separación de bienes, ¿no? Yo creo que es una cosa que va... Sí. Lo llevamos en el ADN, ¿no? Sí. Eh... ¿Usas Linkedin tú? Sí. ¿Y qué opinas de una red social como Linkedin? Mira, usé... Uso. Estoy... Sí, lo tienes actualizado. Lo tengo actualizado y tal, pero... No te aporta. No. No. No es un poco la hogra de las vanidades, ¿no? Sí. Da la impresión de que sí. ¿Un poco de postureo? Yo creo que sí. No me aporta. No lo uso. Es cierto que yo lo que hago en mi empresa es generar ideas y convertirlas en películas y... Pero para conectar, para hacerte ver... Sí, hombre. Sí, está bien. Está bien. Esto lo lleva... Porque, claro, es lo que dices tú con los socios. Esto lo lleva más mi socia y mujer, mi esposa. Doblemente socia. Doblemente socia. A usted le encantan estos rollos de la red. Entonces yo me descanso ahí perfectamente. Ah, tú haces un binomio fenomenal. Perfecto. Me descanso ahí perfecto y yo me dedico, como le llamamos allí... ¿Otero? ¿Eusón o artistiña? Artiña. Artiña. No. No. Nunca me centré yo en este... No sabría decir... El sector de... Por ejemplo, Epstein. Alguien así de referencia. Epstein. Buah. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Era un productor, joder. Era un tío... Sí. Tenía unos pequeños problemas. Era un poco cerdo, pero... Sí, un poco guarro. Un poco... Un empresario de referencia. Pues yo creo que aquellos primeros... Aquellos primeros... Pues yo soy una persona... Los hermanos Lumière. No me digas. No los Lumière. No los Lumière, pero los Warner... La Warner, sí. La Warner, sí. O Walt Disney. O Walt Disney, o alguno de estos... Ah, pero no los conocimos. No los conocimos. No sabemos cómo eran. Y hoy en día, yo creo que todo está tan atomizado... Yo soy fan de Steve Jobs. A pesar de que era un cabrón. Como persona y tal, era un cabrón. Pero era... Como empresario, era... Era un tío... Sí. Saber lo que los clientes necesitan. O quieren. O van a querer. Y nadie te dice que tiene como modelo, por ejemplo, Amancio. No. Hombre, te lo digo yo. Porque a mí me parece que es... Ortega... Una de las mejores fórmulas. Sí. Que yo creo que si la buscas no te sale. Pero que es una de las mejores fórmulas, sin duda. Sí. Porque salió del trabajo, única y exclusivamente, de todo esto que estamos hablando. Del ser emprendedor, del ser inquieto, de tener un objetivo. Y al final tienes un objetivo. ¿Tú crees que él tenía el objetivo? ¿Me voy a convertir en súper multimillonario? No. No. Esto te viene dando los pasos... Yo además lo sé de primera mano. Bueno, porque yo he tenido la suerte de sentarme con él muchas veces a hablar. Y que a mí me parece un tío extraordinario. Sí, sí. Humilde, trabajador. Pues yo me iría más por ahí que por otro lado. Sí, sí. Es un ejemplo. Para mí un ejemplo para todo. ¿Qué pasa? Que esto volvemos al tema de la empanada con cebolla. O sea, como estoy repitiendo todos los días lo mismo, pues ya a veces dices, ahora hay que darle al César lo que es de César y tal. ¿Y una película, tu película favorita, algo que destaques por encima de...? Me gusta mucho, siempre la pongo, porque yo soy un hitchcockiano, me gusta especialmente la ventana indiscreta. Qué grande, Bruce Kelly. Sí. Oh. Sí. Ya no tanto por los actores... Qué guapísimo. ...que igual... ...sino por la concepción de la película. Como con pocos elementos puedes hacer una obra maestra. Sí, sí. En una ventana. Sí, una ventana. Una ventana y un tío... Discreta. Claro. Y además le recuerdo anécdotas, porque me leí el libro este de la entrevista que le hizo Trifo a Hitchcock, que... ¿Cómo se llama el prota? James Stewart. No, Stewart. James Stewart le preguntaba... Qué curioso. Le preguntaba siempre al director a Hitchcock, dicen, ¿pero qué cara pongo? Porque él tiene muchos planos... Con los ojos que tenía. Y el director le decía, no pongas cara de nada. Pon cara de ti. No, nada. Le dice, ¿cómo cara de nada? Sí, de nada. Tú estás mirando ahí y estás mirando. Pues ganó el Oscar. Claro, claro. A ver, es que qué guapa era, qué mujer, qué clase. Y sobre todo, qué trágica, ¿no?, la final de ella. Sí. Parece que lo que es, lo tenía todo tal y mira cómo acabó. Bueno, por Dios. ¿Y un libro? ¿Un libro? El Quijote. El Quijote. No, no, que ni de coña, no. No, no, no. El Quijote es un gran libro, ¿eh? Sí. Hay que entender, hay que leerlo en versión comentada, porque el castellano antiguo se hace árido, ¿eh? Es como leer la Biblia, ¿no? Pues mira, un libro que le recomendaría a todo el mundo es Sapiens. ¿Sapiens? Sí. Es del Noval Harari, Yuval Harari. Sí, no lo he leído. Se lo recomendaría a todo el mundo. Te da una idea del mundo y de la sociedad, de hacia dónde vamos y tal, que me parece que es brutal. ¿Tú compras más libros de los que lees? No. Pues yo, yo debo tener unos cien libros comprados, pendientes de lectura. No. Porque yo me enamoro de los libros, los tal, los compro, les miro todo. Pero compras el libro físico. El libro físico, sí. Los tengo allí, esperando el día, el sueño de los justos. Claro. Porque necesito luego, entonces, encontrando el hueco para poder tener tiempo para leer. Yo ahí soy más tecnológico. Yo soy de e-book. Tú eres Diego. Sí, sí. Porque viajo muchísimo. Yo los compro, porque yo los anoto, les pongo posits. Pero yo viajo muchísimo. Son libros, vamos a ver. Y entonces en un... No es literatura, vale. Yo ahora estoy terminando esto, un libro de... Bueno, estoy terminando varios. Pero yo los cojo, son libros que me aportan algo siempre. No leo novela, por ejemplo. No leo ensayo. Yo leo... Yo leo de todo. Yo no. Pues te recomiendo Sapiens. Vale. Sapiens. Sí. Léete eso. Léete eso. Hay una segunda entrega que hizo luego tal que es Homo Deus, que ya no está tan bien. Pero Sapiens es de sacar el sombrero. Yo creo que es el libro de referencia que recomendaría a todos. Bueno, pues ahora mismo lo voy a comprar. Da una idea muy clara y además va mucho en ese sentido. Va a engrosar la lista de 101 libros. Vale la pena tecnologizarse. Va mucho. Para no morir. Para no morir. Bueno, ahora hacemos un ejercicio ya. Es la fase final. Ya queda poquito. Bueno, queda el tiempo que te dé la gana a ti porque esto no tiene tiempo realmente. No. No sé ni qué hora es. Aquí vinimos a charlar. Es temprano. Es cedo. Otro teléfono. Entonces, ahora te voy a nombrar 20 cosas y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza. Venga. Es muy fácil. Lo vas a hacer con sobresaliente. Lo primero que te venga. Vale. Te advierto que estas 20 cosas son la base fundamental de las 20 misiones que yo escribí en el libro La estirpe de los emprendedores. Entonces son 20 misiones. Cada uno de estos términos se corresponden con una misión. ¿Y qué estoy haciendo? Pues a toda la gente que aporta valor como tú le tomo esta declaración y luego lo vamos a montar en cada una de las misiones la opinión de todos los empresarios que han pasado por aquí. Vale. Para evocar quizá más a la gente que lea el libro o vea los podcasts. Vale. Y sepan un poco la opinión de mucha gente, no de la mía, porque yo puedo estar seguramente equivocado. Vale. Sacrificio y compromiso. Actitud. Pasión. Alegría. Entorno. Medioambiental. Rentabilidad. Ganancia. Socios. Protegerse. Tecnologización. Necesario. Competitividad. La justa. Aprendizaje. Imprescindible. Tus trabajadores. Confianza. Fracaso y recuperación. Actitud. Levantarse. Celebrar los éxitos. Sorpresa. Escuchar a tus clientes. Imprescindible. Necesario. Bienestar físico y mental. Locura. Ética y responsabilidad. Ninguna. Inclusividad. Necesaria. Sostenibilidad. Duración. Defenderte. Protegerme. Renovar tu empresa. Siempre. Tu legado. Lo que yo soy. Mi forma de ser. El futuro. Negro. Blanco. Un futuro. No lo conozco. El futuro. Para los jóvenes. Bueno. Pues en este momento solemne. Te vamos a dar. El diploma de tecnófilo. Que te lo haremos llegar. Para que te sirva. Te nombramos tecnófilo. Porque si admites. Levanta la mano y diga. Creo. Que la tecnología. Es. La base fundamental. Para hacer las empresas más competitivas. Y lo crees. Porque lo has dicho antes. Te damos un like. Y nada más. Recordaros a todos. Si quieres decirnos algo para. Si quieres hacer un resumen pequeño. De. De lo que has pasado hoy aquí. De lo que. Tu aportación al mundo. Es decir. La base fundamental de esto. Es. Decirle a la gente. Venga chicos. No esperéis. A que os den. Un trabajo. Veniros a. A hacer. Labrar vuestro propio futuro. ¿Qué le dices a esa gente? ¿Cómo lo va? Bueno. Yo creo que toda la conversación. Gira un poco con ese. Gira un poco con ese objetivo. El. Emprender. El. Usar tus propios medios. Para poder salir adelante. Y el. No decaer nunca. El. Levantarte siempre. Que yo tengo experiencia en eso. Y la verdad. Que tú también. De. Cuando te caes hacia el fondo. Dices. No hundirte. Sino ver. Una vez que estás abajo. Y de qué salidas tengo. Por dónde puedo tirar. Y decir. Bueno. Que yo creo que a mí. Lo que me crece. Y a ti. Es cuando realmente. Hay un objetivo. Es cuando te creces. Y ese objetivo. Es lo que te hace salir del pozo. Es decir. Yo. Cuando lo ves todo negro. Porque hay momentos en la vida. Cuando lo ves todo negro. Cuando no tienes salida por aquí. No tienes. Te agarras a una de ellas. Y vas a muerte a por ella. Y a esa. Y esa salida. Es la que te va a llevar. Hacia adelante. Es lo que te decía de Hopkins. Tráete el tiempo. Haz lo tuyo. Sí. Sí. Es lo tuyo. Y domínalo tú. Que no te domine él. Como decían los piratas del estrecho. ¿No? Ganarle un pulso al tiempo. Esa es la cosa. Ganar un pulso al tiempo. Y ahí estamos nosotros. Supervivientes. Muy bien. Querido amigo y compañero. Bueno. Y recordaros que. A ver. Si hacéis el favor. Os suscribís al canal. Le dais un like a todo esto. Que estaría muy bien. Para que esto tenga la mayor visualización posible. Y darle las gracias a Gino por estar aquí. Y muchas gracias por acordaros. Y atender a este humilde actor. Del teatro de la tecnología y el emprendimiento. Y desearos que lo mejor. Y ya sabéis. Se me tecnologiza. Se teeter, tequer, tequer. Tecnologiza. Yo morir. Gracias por ver el video.